Por vía Twitter, el sistema de transporte colectivo, STC, Metro, anunció que se reportaron fallas en la línea B, Estación Buenavista, presuntamente afectación en la señalización de vías. Esta situación ha ocasionado retraso a los usuarios. Muchas de las personas que se encontraban concentradas en el metro, decidieron salir y buscar vías alternas. El STC pide a los pasajeros guardar la calma, y asegura que a pesar de ser lenta la marcha, el servicio se restablecerá en pocos minutos. Los usuarios ya denuncian, por redes sociales, la situación y hacen notar su molestia, ya que desde la semana pasada se han registrado desperfectos en este transporte. Los trenes que llegan a la terminal los mandan vacíos a otras estaciones con fin de agilizar la resolución de este incidente. ¡Suscríbete al canal!